Señores voy a cantarles una canción muy bonita A mi estado de guerrero, a donde se les invita Comenzando por Teacalco, Guapango, Llenas y Sintla Allá por Acuimplapán, también Sacatecolota El Azul y Yacamistla, también el pueblo de Tehuí Donde el sol da luz muy blanca y casco donde si hay plata Qué bonito es San Gregorio, San Andrés y Tetipac Su feria es el 3 de mayo, no se les vaya a olvidar 25 de diciembre, gran feria en Chuntalco atrás Amatitlán y Santiago, Aguadulco y Nostepe El Platanar y el Ranchito, las mesas y por cajones En Tabuite y en Pilcaya, hay grandes agricultores En San Pedro y San Felipe, Axala y Santo Domingo, Santa Rosa y Empanclita Son pueblos que yo no dejo, de Cancurco y el Naranjo Y el pueblo de Taxco el Viejo 24 de febrero, allá en la ciudad de Iguala Los invito a conocer, a sus grandes carimpiadas Y a sus muchachas hermosas, como las de Teloloapa ¡Cantamba! 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 Gracias.